Las noticias más importantes por la tarde. La noticia donde estés. Los robos carreteros a transporte de carga han originado que los precios de frutas y verduras aumenten sus costos. Por lo anterior, comerciantes del mercado de abastos indican que sus ventas han disminuido en un 20%. El primer debate oficial entre las y el candidato a la gubernatura de Jalisco se caracterizó por una gran cantidad de señalamientos negativos entre quienes aspiran a ese puesto y una mínima cantidad de propuestas. Imperaron las cartulinas, las fotos y hasta los insultos, mientras que no se abundó en los planes de gobierno ni cómo ejecutarlos. De acuerdo con la Secretaría del Transporte, en los 15 años que ha estado activo el Macrobús, no han cesado las invasiones al carril exclusivo de este sistema. Incluso advierte que es usado por corredores y hasta peatones que pasean a sus mascotas, sin contar a motociclistas y ciclistas. Y por lo que la dependencia advierte que se trata de una práctica de riesgo. Tras más de 15 años de habitar el fraccionamiento Villa Fontana en Tlaquepaque, el ayuntamiento comenzó a enviar notificaciones a los vecinos que advierten de riesgo de inundación. A cinco días de la muerte del pequeño Adriel, de 11 años de edad, tras recibir una golpiza por parte de dos compañeros de su escuela, la Secretaría de Educación de Hidalgo, la Secretaría, informó que ya se paró del cargo al director y a la maestra responsable del grupo, quienes son señalados de no haber actuado ante este caso de bullying que le costó la vida al niño. Ayer por la noche fue asesinada y decapitada Cristal García Hurtado, titular de la Comisaría de Seguridad Pública de Pátzcuaro, junto con dos de sus escoltas, mientras se transportaba en una unidad de la Guardia Civil por la carretera Pátzcuaro-Uruapa. En una elección que desde el inicio se advertía que iba a su favor, con una oposición prácticamente invisible, y en una jornada en la que hubo arrestos, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, logra una nueva reelección, con lo que se perpetúa en el poder por más de 30 años. Cientos de personas se manifestaron en Santiago de Cuba, de Cuba, tras un difícil fin de semana, por los largos apagones que afectan a todo el país y que en esa provincia, durante hasta 13 horas al día, afirman que también hay una crisis en la entrega de alimentos. Al menos 87 personas fueron secuestradas en un nuevo ataque de individuos armados, perpetrado en el estado de Kaduna, en el centro norte de Nigeria. Desde la semana pasada, estos grupos han privado de su libertad a 442 estudiantes, sin que se sepa hasta el momento de su paradero. Tras alzarse con el primer campeonato en la historia de la Liga Mexicana de Softball, al derrotar a las Sultanas de Nuevo León, las charlas de Jalisco realizaron un convivio con sus seguidores para agradecer el apoyo.